¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a este más positivo mitad de semanita, día miércoles, amigo Mati Cruzat, mi amigo fiel, mi amigo que me quiere, me respeta y está a mi lado, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, ¿y tú, amiguito? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Mitad de semana ya estamos culminando, se viene ya la próxima semana un feriado, el otro miércoles es feriado. Día del trabajador. Alegría. Día del trabajador. Feriado irrenunciable, por lo tanto, haga las compras en los supermercados el martes porque el miércoles va a estar todo cerrado. Así es. Bueno, y los que van a descansar entonces, merecemos tener un día de descanso también. Y con el dinero chingón ya también el otro miércoles. Dios te escuche, y el diablo se haga el sordo, dicen por ahí. Bueno, queremos saber primero que todo, ¿cómo están en sus casas? ¿Cómo amanecieron ustedes? Mucho frío. Había niebla. Hubo niebla en la mañana y yo así, no quería levantarme. Están las noches más frías también. Sí. El lugar acá, la oficina, el estudio está más frío. Sí, yo tuve que ponerme un polerón anoche para dormir. Estamos en la Antártica. Un polerón, no, no es suficiente. Es perceptible a la cámara. Tuve que ponerme mi pijama de polar arriba, así, porque desperté con frío. Me imagino que usted sí que también tiene que poner zafradas. Llegará la lluvia hoy en la noche, ¿no? Se suponía que estaba, no, me acuerdo que estaba, ah, sí, en algunas comunas para hoy en la noche. Y para, bueno, mañana normalidad durante el día y por la noche del jueves lluvia nuevamente y el día viernes estaría con lluvia todo el día. Sí. Así que aprovechamos de hacer el imperioso llamado. Ya parecemos disco rayado, parecemos los padres de todos ustedes, pero el llamado siempre es a la precaución al momento de manejar. Si hay lluvia, si hay niebla, si hay frío, por favor, siempre atento a las condiciones del tránsito, manejando siempre a la defensiva, por favor, no queremos accidentes, queremos que llegue bien a sus lugares, a sus rutas, a sus casas, a su trabajo, a lo que usted requiera, pero por favor, cuidado, mucho cuidado. Yo siempre lo digo en realidad, siempre que se cae lluvia lo digo, porque en realidad la gente a veces no revisa bien su vehículo o transita por lugares donde no están muy buenos los caminos, entonces hay que tener cuidadito con eso. Marco nos dice que mañana llueve, en la noche, me imagino. Ah, mañana. Ah, la mañana. Cambio el pronóstico, siempre hemos dicho que es volátil. Bueno, y ya que estamos con la gráfica del tiempo, vamos a revisar el tiempo. Comenzamos con Talca. Tenemos cielos despejados por la mañana y en la tarde de este día, máxima de 19 grados y la lluvia en Talca, que va a estar durante todo el día del jueves y el viernes, si te fijas, va a haber nubosidad, Fran, y en la noche nuevamente chubascos. Ni siquiera nubos, o sea, sí, va a estar completamente nublado entonces, ya se acabó el verano, como decías. Vamos con, cachemos Linares, perdón, veamos Linares. Echemos looking. Looking Linares. Sí. Bueno, lo mismo entonces, hoy día va a nubosidad parcial, pasando a soleado, despejado. Mañana, sí, las mínimas van a ser de 6, la máxima de 19 y las lluvias, mira, se van a prolongar durante todo el día hasta la tarde. En la noche debería ya menguar un poco esta situación y en la tarde del viernes debería volver entonces las aguas lluvias aquí a la zona, a la provincia de Linares. Eso entonces, eso entonces, esa fue una mirada simplemente rapidita para que veamos más o menos cómo va a estar la lluvia, claro, si es que... Sí. ¿Tenemos música de lluvia o no? Sí. Hay una canción que se llama Lluvia, parece. ¿Sí? No colpes a la noche, no colpes a la playa, no colpes a la lluvia. Ah, no, no, no. ¿Será que no te...? Sí, pero es que menciona la lluvia, eso me refiero. Hay otra, hay otra. Llueve sobre la ciudad. Ah, también, esa sí. Ya no queda... Es la canción más escuchada. Esa es la más escuchada. Don Marcos, ¿vamos con las gráficas? No. ¿No? Sí, sí. No está en la gráfica. Bueno, vamos a saludar al público, como siempre, que nos sintoniza en todas las comunas, acá en San Javier, nuestra casa matriz. Nuestra people. También en Villa Alegre, saludos a las personas de la ciudad de Los Naranjos, en Talca y en Maule. Sí. En Yerbas Buenas, a través de TV Cable Santa Bárbara, en Colbún también. Y, por supuesto, en la comuna de Linares. Tenemos un saludo, de hecho, un audio que nos llegó ayer y nuestros Minions nos van a colocar a continuación. Escuchamos. Buenos días, Mati, Francisca. Hoy que tengan un excelente día. Saludar a todo el personal, a todos en general. Conozco a la mayoría y muy bien atendida cuando voy. Sí que gracias a todos. Otra cosa, Francisca. ¿Se acuerda que me gané las entradas al circo? Fui el viernes. Muy lindo. Lo basé muy bien. Estuvo excelente. Me encontré por ahí con Mauricio. Muy bueno, muy bueno el circo. Lo recomiendo el circo. Muy bueno. Y muchas gracias, Francisca, Mati. Y sigan pasándolo bien ustedes. El viernes me reí mucho, mucho con ustedes. Estaban muy desordenados. Así que los felicito. Muchas gracias por todo. Y bendiciones a todo el canal. Hasta luego. Soledad Contreras. Muchas gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Vamos a estipular los viernes de desorden. Los viernes, ya. ¿Te parece? Viernes de desorden. Entonces, viernes no hay blazer. Viernes... Viernes... No, voy a venir sin... No hay pauta. No hay pauta. Ya, no hay pauta. No nos bañamos. No, no, no. No, no. Lleguemos tan lejos. Lo único que sí, no me voy a peinar. No me voy a dedicar a peinarme tanto el pelo. Voy a venir así mismo. Carita lavada. Como una leona. Voy a venir carita lavada, sí. Quizás vengamos en pillamos. Tendremos que tener un concurso. Porque el concurso del Gana o Gana fue también lo que nos hizo. Ah, bueno, sí. El bloque del Gana o Gana fue lo que nos chasconió en realidad. Así que... Pero bueno. Sí, son momentos que se dan. Nosotros lo mencionábamos con Mati. Nosotros somos amigos de Real. Somos amigos televisivos y amigos de la vida. Entonces, obviamente, esto se da espontáneo. Nosotros somos... Nada planeado. No, nosotros somos espontáneos. Y tampoco... Tampoco imitaciones. No, 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 para nada. Nosotros somos los originales. Así que prefiera siempre los certificados. Certificados de originalidad. Nosotros somos certificados de originalidad. No, mentira. Pero, sí, pues de repente, claro. Yo siento que la televisión en ese sentido es versátil, es dinámica. Y así como tenemos nuestros momentos, obviamente, donde entrevistamos o hacemos la lectura de la prensa, que tiene que tener un tono distinto, también tenemos nuestros momentos de desorden, como él gana o gana. O cuando conversamos, de repente se da uno que otro tema. Y es así, pues. Y uno tiene que aceptarlo. También el periodismo es versátil en ese sentido. También ha ido avanzando. Creo que también hemos tenido más libertades en dar nuestra opinión, que antes era mucho más difícil. Así que agradecemos que la gente también valore eso, que seamos más dicharacheros, que le pongamos onda a este asunto, vos. Qué onda, buena onda. Buena onda, vos. Bueno, gracias como siempre a todo el público que nos sintoniza, nos ve a través de Facebook, comenta, nos deja sus saludos. Confía en nosotros también, ¿a qué me refiero con eso? Que nos dan a conocer algunas problemáticas, no a nivel de programa, sino a nivel de canal. Y confía en nosotros para difundirlo a la comunidad. Eso también se agradece un voto de confianza por parte de los televidentes. A todos los televidentes los queremos mucho. Bueno, y con este saludo para todos, vamos con Curicó, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Mira, qué maestro es Brian. Baja la canción y inmediatamente coloca. No, ya está listo. Brian siempre jugando ahí a ganador. Comenzamos con Curication. A ver. Tendremos máxima de 19 grados, mínima de 4, cielos completamente despejados para este día miércoles, miércoles 20, 24, 24 del 4, del 2024. Sí, vamos avanzando hasta Talcamaule, señor director, por favor le voy a pedir que me diga las cifras porque perdimos el monitor. Ahí llegó. Ahí ya está, muchas gracias, disculpe. 19 la máxima, 6 la mínima y va a estar completamente despejado para Talcamaule entonces. Ese se planteó para nuestra capital regional y su comuna aledaña. Bueno, nos vamos ahora hasta acá. Acá, siempre acá. Máxima de hoy, 19 grados, mínima de 6, cielos, como lo ve ahí. Solamente el sol estará alumbrando, temperando en esta jornada de miércoles. Muy bien, vamos hasta Villa Alegre. 19 la máxima, 6 la mínima y también va a estar completamente despejado. Ese es el pronóstico entonces para la comuna de estos históricos naranjos. Pero otra comuna histórica es la siguiente, Mati. Sí, nos vamos hasta Hierbas Buenas. Acá tenemos algo distinto. Primero en la máxima, 18 grados, nada más, mínima de 5. Y como lo ve en la gráfica, el solcito va a estar acompañado de su amiga nube. Ahí estamos nosotros. Claro. Esos somos nosotros, yo soy la nube pequeña y caprichosa. Y caprichosa. Vamos hasta la comuna de Linares. Listo, 18 la máxima, 5 la mínima despejado, variando a nubosidad parcial entonces. Lo mismo que en Hierbas Buenas, nubosidad parcial, el sol ahí alumbrando. Ahí las nubes tratando de ganar terreno, pero vamos a ver qué sucede. ¿Seguimos? Sí, vamos por la Panamericana, por la Ruta 5 Sur. Llegamos hasta Parral, pagamos el peaje bastante caro. Parral. Máxima de 18 grados, mínima de 4, despejado, variando nublado en lo que se espera en Parral. Pero esto no termina acá, señoras y señores. No se cambie de sintonía que de inmediato vamos a conocer el pronóstico en la zona costera. Así es, ya está en pantalla 16 la máxima, 7 la mínima. Despejado, variando a nubosidad parcial entonces. Ese es el pronóstico para Constitución. Listo. Y con este pronóstico del tiempo, salimos de la gráfica y tenemos que darle a conocer a ustedes las farmacias de turno en caso de que esté con algún tipo de malestar, mocosidad nasal, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolor de espalda, lumbago, para comprar parche ahí que les sirvan para el dolor. Bueno, lo conocemos en las farmacias de turno para este día, que vienen variadas. Recordemos, ayer estrenamos un distinto orden que a Francisca no le gustó. No, no es que no me gustó, me cuesta acostumbrarme a los cambios. Listo. Partimos con Talca Centro. Tenemos la farmacia Maicao, que está ubicada en 1 Sur, número 1598. Nos vamos al otro extremo de la gráfica. El Linares atiende hoy la farmacia El Carmen, que está en calle Independencia, número 599, local 2. Vamos hasta Talca Perimetral, tenemos la farmacia Vida y Salud, que está ubicada en 14 Sur, número 195. Nos vamos a continuación a esta comuna, Tierra Ritivinícola. Atiende la farmacia Gaete, que está en calle Arturo Prat, número 2464, al ladito del Teatro Municipal. Ahí entonces usted puede acudir, farmacia Gaete, en la comuna de San Javier. ¿Cuál es la que le queda más cerca al señor director, Maicao o Vida y Salud? Vida y Salud, en la 14 Sur. La de Talca Perimetral. Bueno, ahí lo tiene en consideración. A joven Brian, por supuesto la de San Javier. Claro, esa es la que le queda más cerca. A Patricio, igual le debe quedar más cerca a la Vida y Salud. Sí. Porque igual es como la zona de Maule. La tuya te queda más lejitos, ¿o no? Independencia. Ah, no, pues Independencia es la del centro. Sí, sí. Sí, es que yo me confundí porque Carmen es una calle, por eso me confundí. Tú asociaste la calle Carmen con la... Claro, por eso yo, ay, qué pavo, por eso dije, oí está el otro lado, dije yo que... Claro. Pero no, Independencia. En realidad todas las farmacias Linares están en el centro, por donde está el terminal, que hay alguna. Y Maipú, si no me equivoco, o Freire. Maipú también tiene farmacias. Maipú, ¿cierto? Sí, hay dos farmacias, que él la probé y la otra es Linares Centro. Sí, ven, sí, yo no estoy tan perdida. Se me acordaba que en esas calleras también había farmacias. Las farfarmacias. Farfarmacias. Listo. Continuamos, tenemos un saludo que dar a nuestra amiga Montserrat. Ah, nos llegó un saludo. Hola, buenos días, Fran y Mati. Hola. Espero que tengan un hermoso día y llenito de bendiciones. Saludos. Un beso grande. Saludos para usted también, Montserrat. Nos escribió. Una fiel televidente ella también. Sí. Ha sido muy fiel, así que todo nuestro cariño para usted. ¡Ah! Bueno. Llevamos más de 650 programas juntos, Francisco. ¡Ah! Se viene el aniversario. Se viene el aniversario de los dos años. El primero de julio. Vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo especial. Vamos a repetir el programa del día antes. ¿Qué día? Acá me parece que día lunes. Eso voy a ver. Día lunes primero de julio. Voy a ver. Si no me equivoco. Inmediatamente en el calendario, lunes primero de julio. Partimos la semana celebrando nuestro aniversario número dos. Mientras tanto, queremos enviar un saludo a la gente que hoy está de onomástico y lleva por nombre Fidel. Fidel Castro. Sí. Un clásico. No tenemos a ningún otro Fidel. Sé que hay futbolistas Fidel, Marcos. Ahí sí me puede ayudar con uno. No se le viene nada a la cabeza. Bueno, Fidel Guerra de Villalegre también que no está viendo. ¿Cuánto? Fidel. Fidel. A todos los Fidel. No, no, no conozco a ningún Fidel. Ya, está bien, está bien. En esta oportunidad no conozco a ningún Fidel. Está bien, está bien. Terminemos la dinámica. Terminemos. Bueno, y por supuesto. Fidel Sandoval. Ya me acordé de uno. No, sí, ya dijo que no. Así que ya terminemos. Fidel Sandoval es de Maule. Y terminemos. Y por supuesto a los que están de cumpleaños el día de hoy. Lero, 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 lero. Muy madura yo. ¿Viste que eres una niña pequeña? Y caprichosa. También. No, y por supuesto también a quienes están de cumpleaños el día de hoy. También les mandamos un abrazo grande en este día 24 de abril. Ya queda una semana para el pago chingón. Así que aguanten. Aguanten ese Arturo Prat que está ahí dobladito todavía en la billetera. Yo creo que vamos a curar. En el bolsillo. Claro. Aquella Gabriela Mistral. Aquella Gabriela Mistral con Ignacio Carrera Pinto. Seis luquitas ahí esperando. O cuatro Ignacio Carrera Pinto. Ah, te quedan cinco lucas. ¿A dónde tan solo, amigo? No, me queda. Me queda un buen dinero chingón todavía. Matiago, un hombre poderoso. Es que hice unas movidas por aquí y por allá. Invité a un amigo a invertir. ¿Quieres invertir? Nos falta uno. ¡Ah, ya! ¿Quieres ser tu propio jefe? Claro. Ay. Nos falta uno. Ay, no caiga usted en eso, por favor. No sea, yo te... Marco invirtió conmigo. Brian también. Patricio. Si desaparezco un día... Ya sabemos. A Caliboro. Ya saben dónde están sus cosas. Hay que ir a buscarlo. Todo Caliboro ahí. Tenemos una reacción, un me encanta, de Montserrat Fabiola. Seguimos con nuestro programa. Muchas gracias por sus reacciones. También nos ayudan. Sí. Ahora nos vamos a ir a nuestra efemeria. Sí, quedé como en blanco. Un segundo, disculpen. A nuestra efemeria vamos a hablar de historia. Nos vamos a ir hasta 1813. Porque el combate de Linares entre las fuerzas de José Miguel Carrera y las del general Antonio Pareja, yo espero esta efemeria siempre para ver las imágenes de apoyo. Siempre son las mismas. Estas son las mismas de Valdivia. ¿Cómo que es? ¿Tú no sabes el trabajo que hace Marcos para ir a grabar? No, sí. Es que esta misma la usamos para la batalla en Valdivia, en Calbuco, en Santiago. Señor director, defiéndase. La toma de la plaza de armas de Santiago. Oye, tú sabes todo el esfuerzo que tiene que hacer para conseguirse estos extras para que hagan aquí toda esta tracalá de tupidez. Mira, esas son panteras. A poquito. Para la solvencia que tiene usted, señor director. Mira, primera vez que reparo en que están como en las ruinas de un... La toma de Valdivia, en realidad. Pero vamos a hablar de hierbas buenas. Usted en su casa haga cuenta que esto es de hierbas buenas. Sí. Eso sí. Sí, eso te hierba buena. Ya, ve, mire, y juzgando al director. Pero si yo estaba juzgando por la primera imagen. No, juzgando. Ya. Ya. Bueno, combate de Linares entre las fuerzas de José Miguel Carrera y las del general Antonio Pareja, siendo las de este rechazadas. El combate de Linares fue un enfrentamiento militar desarrollado en el contexto de la Guerra de la Independencia de Chile el 24 de abril de 1813 entre las fuerzas republicanas, llamadas patriotas, y las realistas, con victoria de las primeras. Perdón. Voy la cortina que puso Brian. Épica. Sí. Y me perdí más encima. Ya. El 20 de abril, José Miguel Carrera avanzaba con el ejército patriota desde Santiago, llegando a las orillas de Río Maule. Decidió enviar ahí sus vanguardias, mientras que desde el sur, general Antonio Pareja avanzaba con el ejército realista, decidiendo enviar al coronel Ida Alfonso, sí, Ida Alfonso, él lo rehaga con su avanzadilla a explorar el camino al norte. El día 24 de abril de 1813, se encontraron ambas fuerzas, se encuentran cerca de Linares, los realistas superados por el número, fueron derrotados y perseguidos. Tras esto, Pareja se vio obligado a refugiarse en Linares, perdiendo muchas de sus tropas en el viaje, produciéndose un nuevo encuentro en Yerbas Buenas. Por eso decimos que... La sorpresa de ella. Claro. Yerbas Buenas es una comuna histórica. Histórica. En el sentido, no tan solo de los años que lleva desde su fundación, sino también por este... Este hito histórico, sí. Batalla por la independencia de Chile. Claro, y que también se hace recreación en Yerbas Buenas. En realidad, hay una muy buena producción en ese sentido. Muchas veces están financiados con recursos del GORE. Que son, digamos, postulan el proyecto, queremos hacer esto para... Digamos, dar a conocer a la comunidad cómo pudo haber sido. Claro, no se ponen a pelear, pero sí, digamos, se forman con vestimenta, con cañones, con armas. Es bonito de ver. Es un buen show. Un buen show. Como show es bueno. Listo. Eso con la efeméride y ahora nos vamos hasta el dato, ¿sabía usted? Y en el dato, ¿sabía usted? Le vamos a contar por qué nuestro estómago suena cuando tenemos hambre. Y ahí cuando uno empieza a decir, oh, me están sonando las tripas, tengo hambre. Bueno, vamos a conocer el por qué. Borborigmos es el nombre técnico que se usa para referirse a los sonidos que produce el estómago. Ah, no son las tripas. No. El intestino cuando se contraen. Bueno, los intestinos son las tripas. Sí, pues. La gente lleva la tripa. Esta contracción se produce de forma continua. Como parte del proceso digestivo, el estómago se contrae para mezclar la comida con los jugos gástricos. Y los intestinos hacen lo mismo para empujar la comida en su recorrido por el sistema digestivo. Cuando el estómago está vacío, los borborigmos son más fuertes. Porque el estómago y el intestino están estrujando aire para arriba y para abajo. Ahora, eso resuena en el espacio vacío. Asimismo, después de una hora u hora y media de haber comido, se produce una ola de contracciones entre el estómago y el intestino delgado. Este proceso tiene lugar para limpiar el sistema digestivo de las sobras no digeribles, como por ejemplo, huesos, uñas, semillas, arvejas, choclo, entre otras cosas. Por eso es cuando una... Ya escucháis el sonido. Tenemos sonido de estómago, joven Brian, lo vamos a buscar. Pero es como que tiene un retorcijo más. Sí, es como tiene más ganas de pasar al baño, no es de hambre. Y él también parece que le cayó mal esa longaniza con puré. Le cae el choclo, el choclito. A ver, vamos, ya, eso ya es como... está el sonido. No, claro. Y bueno, después viene el reflujo y el... Y el aroma, lo último que comiste. Bueno, hay alimentos que generan eso. Miren, vamos a escuchar el estómago de Patricio. Patricio se colocó el micrófono en su estómago y vamos a escuchar a continuación. Porque justo no tomó desayuno. A ver. No se escucha nada. Bueno, no tiene hambre, pero sí. Ahí está. Eso no más a un gas. Sí, Patricio era en el estómago, no era en el... Bueno, gracias Patricio entonces por tu intervención. Dicen que tomar agüita también inhibe un poco el hambre. Pero no es lo ideal. No. Porque no te vas a estar enguatando con agua. Necesitas una proteína. Claro, o sea, necesitas todo el grupo. En tu desayuno, en tu almuerzo. Vitamina, proteína, fibra. Proteína vegana. Sí. Hamburguesas veganas. Es que en realidad es de todo. Hay un proyecto de ley. Al final, si no comes carne, igual tienes que suplir la proteína. Hay un proyecto de ley que habían impulsado, parece que la senadora Bodanoich. De... ¿De qué? De no catalogar como hamburguesa los productos que son veganos. Ay, qué estupidez. Porque, bueno, tiene su lógica. No, así se entiende, pero en realidad, o sea... Porque para todos los que son controles de salubridad... Bueno, ella lo explicó en su momento cuando vino el año pasado. Sí, pero ñes, al final. Le vamos a poner la croqueta. Croqueta. Porque en realidad... Pero a mí croqueta me suena como comida de perrito. No. Dale las croquetas. Las croquetas de pescado. También. Hoy, en el colegio antes, daban en el almuerzo croquetas de... Me dieron ganas de comer tortilla de Jurel Tipo Salmón. Sí, son buenas. Esa es buena. Bueno. Con su puré y tomatito. Esperamos le haya sido de utilidad este dato salió a usted, que compartimos con ustedes en esta jornada de miércoles. Lo que sí también tenemos que contarle a nuestro público es que ya van una rayita menos en nuestro calendario, porque el día sábado se estará efectuando este sorteo, la ceremonia de premiación, no sorteo, ceremonia de premiación de Los Cuentos Cortos Doctor José Illich Toro, tanto para la quinta versión adulta, tercera versión escolar. Se van a dar a conocer a los ganadores de ambas categorías, pero eso no es lo único. ¿Ah, no? No, pues. Tú cuéntale a la gente. Es que no sé qué quiere decir. A rellenar. Ah, sí, porque no sé qué... Ah, pensé que había otra actividad. Por eso, que eso no es lo único. Quedé así como, de algo no me enteré. Pero definitivamente esta actividad se va a hacer en el Teatro Municipal de Villa Alegre desde las 11 de la mañana y se va a transmitir por las pandillas de Canal 30, por Facebook, por todas las plataformas. Para que usted conozca quiénes fueron los ganadores. Obviamente, quiénes se van a adjudicar estos premios de entre 50 y 250 mil pesos, más su reconocimiento, que van a ser los integrantes de la familia Illich, los encargados de entregarlo. Ahí estamos viendo parte de lo que se vivió en la ceremonia anterior. Y, por supuesto, esperamos conocer los nuevos talentos este día sábado. Agradecer a quienes también participaron. Esperemos que sigan también estando presentes en esta instancia. Sí, ya lo sabe, una instancia que es impulsada por TV Cable, en comillas, Multicomaule, la familia Illich. Canal 30, por supuesto, fomentando la literatura, que era una de las pasiones también del doctor José Illich, en la comuna de Villa Alegre. Este médico, amante de la literatura y la escritura. 10 con 29, estamos en la hora precisa para despedirnos. ¿Hasta que llega este programa? No. ¿Ah, te imaginas? No, nos queda mucho. Nos quedan tres bloques por delante. Los invitamos, eso sí, a hacer un corte. Vaya a llenar su tacita con café, con leche, con té, para seguir con nosotros. Se viene el veneno. Paz, perdón, la lectura de la prensa. Vamos al corte y a regresar. Vamos y volvemos. Bueno, llegamos a las 10 con 33, nuestro segundo bloque de Más Positivo, pero tenemos, como siempre, antes de iniciar este segmento informativo, darles a conocer a la gente de San Javier, tanto de San Javier Urbano, de San Javier Rural, que usted puede contar con agua purificada en su casa. Agua, de Bajo Terra. Para contactarse con ellos, debe simplemente ingresar este número WhatsApp, más 569-5774-4930, o bien el más 569-7573-3785. Pero, además, tiene otras vías de contacto, como son sus redes sociales. Así es, de Instagram y Facebook como Bajo Terra Water, todo juntito, ahí va a encontrar los distintos puntos de reparto, los distintos dispensadores, y, por supuesto, algunas propiedades, como al ser libre de cloro, sufre magnesio y sodio, ayuda a la digestión, alivia la fatiga, también reduce el riesgo de cáncer, ayuda a la belleza de la piel, entre otras características que podríamos estar mencionando. Así que ya lo sabe, prefiera, entonces, a los que saben de agua. Sí, y dije, Bajo Terra es el placer de la pureza. Y con este placer de la pureza, este placer divino de beber agua purificada, nos vamos a continuación a hacer este recorrido informativo, comenzando, como siempre, por la comuna de Linares, con Diario El Heraldo, pasando por Talca, luego llegamos a Curicó. Ya tenemos el tren habilitado para llegar a la comuna. Sí, ahora podemos ir en tren. Vamos en este tren rápido, y nos vamos hasta El Heraldo. de Suranorte, entonces, con Diario El Heraldo.cl y tenemos en lo social, lanzan tarjeta vecino milinares, que incluye diversos beneficios. Alcalde Mario Mesa señaló, entonces, que es el nombre de la aplicación que se puede descargar desde ya. Eso, entonces, con lo social. Bueno, vecino milinares. Sí, pensé que ya estaba leyendo más. Sí, igual que era primero mi vecino. Sí, pues. En Linares, carabineros conmemoran su aniversario con romería. Carabineros de Linares efectuó la tradicional romería en conmemoración de un nuevo aniversario institucional. Y ahí están, en el Parque Las Rosas. Por el toldo lo pude distinguir. Nos vamos a la política. Tenemos partido radical de Linares, renueva directorio. con la finalidad de tener protagonismo en los desafíos que supone la próxima elección municipal. El partido radical, entonces, se reunió recientemente para renovar su directorio. ¿Sabes quién es del partido radical? Sí, sí lo sé. ¿Sí? Sí, el Sol. Además de él. ¿Ah? Además de él. El de, el concejal Juan Pablo Rojas. Ah. También es de partido radical, de Maule. Acá en San Javier no hay, no hay ningún. No, que yo se va nuevo. Vamos más abajo. Esto tiene relación con esta comuna. En San Javier, realiza el lanzamiento regional del programa 4 a 7. Eso. Eso. Ya. Nos vamos al deporte. Tenemos en el rugby, Weichafe no ha podido sumar con la ovalada en el torneo interregional Centro Sur, Zona Norte. Cayeron frente a nómades en calidad de forasteros. La tercera fecha se disputó el pasado fin de semana en la cancha Santa Elena en la localidad de San Clemente. Aguante, Weichafe. Es un gran equipo de rugby. Que cambiaron su nombre. Sí. Era el club de rugby Linares que, del cual Multicom Maule fue sponsor en su momento. Bajamos más, Fran Balmaceda. Te quiero llevar a esta gran sección que se llama comentarios, opiniones, reflexiones, y algo más. Sistema de inteligencia obsoleto. Es una carta del director. Y también escombros aéreos en el día de la Tierra. Mirá, escombros aéreos son los que, por lo general, son los satélites que cuando ya terminan su vida útil comienzan por la gravedad a caer nuevamente en la Tierra, desechos de los aviones también. En fin. Nos vamos a lo social ahora. Biblioteca Pública número 8, Manuel Francisco, perdón, Mesa Seco de Linares, celebró su aniversario número 55 con la asistencia de autoridades y numeroso público, entonces se llevó a cabo esta celebración. En otro ámbito político también, nueva agenda de seguridad priorizarán despachos de proyecto pendiente e incorporarán nuevas iniciativas. nos vamos a la crónica. Estudiantes de la UTALCA ganan reconocimiento por curso de alfabetización digital a personas mayores. Esto de la Facultad de Ciencias de la Educación, sí, de la Casa de Estudios entonces capacitaron a este grupo. Amigo, te invito ahora a tomar aire, a preparar tus pulmones porque ay, 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 ay. Este es un titular de un párrafo. Sí. Deportes. Diputado Guzmán felicita al equipo de la canoísta Maulina Karen Rocco tras clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024 y solicita a la Federación garantizar el cupo olímpico a las ganadoras. ¿Ni siquiera tiene punto final? No. El que tiene plata titula como quiere. Sí. El que vaga la noticia pide que titulen como quieran su noticia. Nada más, po. Bueno, eso. Al menos ya tenemos una Maulina clasificada a estos Juegos Olímpicos Maravilloso. De París. ¿Va a ser en junio si no me equivoco, Marcos? Junio. O se van a... En septiembre. Yo me acuerdo antes que era el de Beijing fue en junio. Ah, ya. Sí, que coincidía como siempre como en las fechas en los que se hacían los mundiales. Tenemos Copa América este año también en Estados Unidos. Bueno, denle luego la Copa América a Messi si al final es un trámite nomás. Para que no llores. Es un trámite. Más encima en Estados Unidos sabiendo que Messi está jugando en Estados Unidos que ya tiene una hinchada que lo sigue. Claro. Es como ya... Es como demasiado. Güey, ya. ¿Para qué? 26 de julio. ¿De julio o de junio? De julio. Julio, con L. De julio. Estaba cerquita, po. Sí. ¿Nos vamos a los Juegos Olímpicos? Sí, vamos. ¿Vamos a ver? Vamos. Hacemos más positivo desde ayer, ¿te parece? Lo que sí vamos a ver es otro medio de comunicación. Así es. Nos vamos hasta diario talca.cl para ver qué destacó este medio digital en su portada. Y partimos. Decreto en prisión y millonaria fianza para funcionarios de la tía rica en Talca. Se estaba robando unos collares. Avaluados en 64 millones. Más encima. En su conjunto, ¿no? Claro, obvio. En otro ámbito hay poca noticia fresca por si acaso. Adelanto. Delegado regional tras aumento de homicidios las cifras nos preocupan. Esto considerando que este informe del Ministerio del Interior y Seguridad Pública dio a conocer que el Maule aumentó su tasa de homicidios con respecto al 2022. De 54 homicidios el 2022 a 57 algo por ahí. Bueno, bajamos. Sí, bajamos porque no hay nada más fresco ahí. Tenemos aquí cómo y en qué ocupar el agua que descarta la lavadora. Buena pregunta. Se lo vamos a estar dando a conocer a las 14 horas por si acaso. Un dato que es útil para agua que finalmente se puede utilizar en otras labores para regar el pacto por ejemplo. En fin. En tribunales 15 años de cárcel por asalto y golpiza en paso bajo línea del tren en Talca. Nos queda en economía. Y nos queda lo último. Gobierno insiste en levantar el secreto bancario en el proyecto de cumplimiento tributario. Eso entonces fue lo que se destacó el día de hoy en la portada de diario Talca. No alcanzó para más. No había más noticias así que nos trasladamos inmediatamente al siguiente medio de comunicación que es diario La Prensa. Y en La Prensa te quiero decir que hay muchas o al menos dos noticias vinculadas a Curicunido. Pero la primera algo social. Sigue lucha para evitar instalación de chanchera en Sagrada Familia. Sabemos que estas chancheras finalmente convierten en zona de sacrificio varias comunas varios sectores. Tenemos el caso acá en el Arbolillo por ejemplo. Vamos al deporte dice alcalde abordó complejo presente de Curicunido. Ese es un alcalde que está con la camiseta puesta de su equipo. Me gustaría saber si Juan Carlos Díaz se ha puesto la camiseta del Rankers. Aplausos para el siguiente titular por favor Brian prepárelos. Aprodap expresó su rechazo por entrega de recursos para las actividades de aniversario. No importa aplauda porque ahora yo misma la voy a leer así que espera los aplausos señor director le invito a usted a aplaudir también desde la dirección. Dice a Curicunido le llueve sobre mojado. Gracias joven Brian siempre muy atento usted a las peticiones que uno le realiza desde acá. Seguimos Mati Brian me puede colocar un efecto de rever es una petición de rever de eco aumenta la tasa de homicidios en el Maule es algo que también estuvo al menos en la bueno que está referido a las declaraciones del delegado regional Humberto delen y más abajo tenemos también más no dan en la que no salió en la portada pero que está justo antes de la última dice deportista Maucha Carre Rocco clasificó para los Juegos Olímpicos en París 2024 que fue lo que mencionaste en diario el heraldo. ¡Ay, mira! En otro ámbito... No, lo otro es de ayer. Sí. Estamos listos entonces con la revisión. Ah, pero leímos eso que decía al borde del abismo, el curi es penúltimo. Lo leímos ayer de hecho. No me acuerdo haberla leído. Sí, lo leímos ayer y lo comentamos. Lo vuelvo a repetir por si hay alguna duda. Al borde del abismo, el curi es penúltimo. Me quedan de informar por interno que alguien no me escucha, así que lo voy a leer de nuevo. Al borde del abismo, el curi es penúltimo. Son malos con la gente de Curicó, con los hinchas de Curicó. ¿Por qué hacen eso? No, no somos malos. Tenemos un saludo de nuestra amiga Jimena Rojas. Estamos simplemente leyendo. Hola, buenos días. Un gran abrazo. ¿Por qué a Francisca le gusta tanto molestar a Curicó? No, eso lo dije yo. Sí sé. Sí sé. No, porque la envidia. La envidia, yo creo. Sí. Bueno, en Alía le hicimos bien corta en esta lectura de La Prensa. No demoramos nada. Me gustaría abordar una, fíjate. Sí, a mí igual también. Vamos a elegir alguna. Yo me voy a ir a diario... Yo quiero leer a Curicú unido, le llueve sobre mojado. Esa quiero leer yo, señor director. Déjeme, por favor, lero, lero, lero. Yo quiero la de la prisión preventiva al funcionario de la vida rica. Ya, dejémoslo que lea esa primero y después yo voy a leer la siguiente. En... En diario Talca. En diario Talca, exacto. Te voy a dar el placer de que le des primero, Mati, tu noticia. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Iba a empezar de todos modos. Lo importa, pero si yo te lo digo, es más efectivo. No, no es necesario. Bueno, decretan prisión y millonaria fianza, señoras y señores, para funcionario de, comillas, la tía rica en Talca. Fue imputado por robar joyas avaluadas en 64 millones de pesos en una tienda de compra de oro. Una denuncia y creya criminal presentada por la dirección de crédito prendario, conocido como Dicrep, sede Talca, conocida popularmente como la tía rica, de origen a una investigación por la sustracción de 26 alhajas avaluadas... Las alhajas. ...avaluadas en más de 64 millones de pesos desde las oficinas del servicio que está ubicado en calle 2 Sur con 5 Oriente. La fiscalía de Talca comenzó una investigación ejecutada por la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Talca, donde se pudo comprobar que un funcionario robaba desde las bodegas de la institución y posteriormente las vendía a casas de compra de oro en la misma ciudad. El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente explicó que se pidió una orden de detención al juzgado de garantía y el sujeto pasó a la audiencia de control y formalización, donde se decretó su prisión preventiva. Atendido que dicha medida cautelar fue decretada por peligro de fuga, a petición de la Defensoría Penal Pública, el mismo tribunal decretó una fianza económica avaluada en 7 millones de pesos para después limitar el plazo de la investigación en 4 meses. ¿Qué significa ello? Bueno, en la práctica esto se traduce que el detenido ingresó a la cárcel de Talca bajo custodia de gendarmería, pero si logra consignar el monto de la fianza del tribunal, estos 7 millones, entonces recuperará su libertad bajo otras medidas cautelares que me imagino puede ser arresto domiciliario por el mismo tiempo de investigación. El fiscal explicó que se logró establecer que el robo afectó a 31 alhajas donde 26 de ellas aparecen vendidas por el propio imputado a una empresa que compra oro en Talca por un valor total cercano a los 29 millones en ganancia. El jefe de la Prefectura Provincial de la PDI, Prefecto Oscar Alvarado, señaló que conforme al trabajo investigativo realizado por detectives de la BICRIM Talca, se pudo determinar que un empleado que trabajaba en la institución hace 4 años aproximadamente, cumplía la función de recepcionar estas joyas y guardarlas en la bóveda. Desde el año 2022 al 2023 fue sustrayendo paulativamente distintas joyas, las cuales posteriormente vendía en una casa de compra de oro. Conforme a la creia criminal, se generó un perjuicio aproximado de 64 millones de pesos y la venta de estas joyas se traduce en un peso aproximado de un kilo y fracción de gramos en oro. vamos a dedicarnos a eso a empeñar a empeñar a empeñar a empeñar bueno eso es una información del ámbito de tribunales policial respecto a este vamos a ver si logra juntar estos 7 millones para pagarlos si pues si ya tiene 64 el tema claro son 29 porque bueno aquí dice que al menos vendió 23 de las 30 26 de las 31 que pasó con la otra la regaló las vendió por otro lado quizás no 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 quizás las tenía para otro para otra venta cuando ella estuviera ahí la tenía como reserva quizás para otro periodo o sea a veces nos hace todas las ventas de una yo le explico como funciona esto ah no no si era una broma si era una broma pero obviamente uno no va a tirar toda la carne a la parrilla tiene que ir dosificando y de esa forma cuando ya comience yo creo que estaba esperando que comenzara quizás la época de vacas flacas entonces iba a tener un colchoncito para poder vender y obviamente adquirir otro dinero mientras conseguía más ejemplares por ejemplo habrá sido la misma empresa que compraba oro porque igual es de extrañar una persona que vaya constantemente me vaya mire tengo esto tanto no creo que sea o quizás trabajaba con más personas no iba directamente esas son casas de empeño por lo general donde muchas veces tú puedes vender o empeñar empeñar con el propósito de volver a comprarla y recuperarla un anillo no sé de pagar el dinero y recuperar la joya pero bueno causa extrañosa no creo que haya sido tan estúpido yo creo que claro le pedí a otras personas que estaban coludidas con él que fueran por ejemplo porque claro es sospechoso si yo voy todo el tiempo es como ¿de dónde la saca esta patipela? pero claro quizás Mati oye anda tú mañana Marcos un palo blanco si Marcos vaya usted la otra semana y así joven Brian Alexis Patricio si Mauricio Mauricio así entonces con bueno esa información nosotros solamente estamos tratando de deducir cómo se hizo este delito cómo se iba a cabo nosotros estamos tratando de pensar pero obviamente la justicia dictaminará cómo fue la dinámica de los hechos nos vamos con la otra noticia que tenías ganas de leer Francisca nos vamos con la alegría ahora si alegría aplausos aplausos nos vamos hasta diario de la prensa porque vamos a leer a Curicó unido le llueve sobre mojado oye pero esto es de ayer o el de hoy ¿quién te dijo que es de ayer? el de hoy el titular el titular de ayer era similar al borde del abismo ¿quién te dijo que era de ayer? sí también me la voy a leer si es necesario si me queda tiempo el señor director nos dice si es necesario ¿cierto señor director? dice a Curicó unido le llueve sobre mojado no solo en la cancha lo pasa mal el Curi sino que ahora a nivel administrativo el club recibió una sanción que podría terminar en la merma de tres unidades en la tabla de la B ¡Aplausos! ahí Deportes Linares se va a tener que preparar para jugar contra el Curi los albirrojos que son penúltimos en la tabla del ascenso con siete puntos ahora cargan una sanción en contra de tres unidades por no informar el pago parcializado de sus cotizaciones previsionales tras denuncia de la unidad de control financiero de la ANFP la dirigencia de Patricio Romero apelará a esta resolución en primera instancia y en caso de ratificarse el fallo el Curi quedaría con cuatro puntos solo uno más que el colista San Felipe Curico Unido no tiene mejor remedio que ganar en cancha y lo va a hacer ya nos vamos al debe económico ahora a través de un comunicado ayer por la tarde el club albirrojo confirmó esta sanción ya notificada en Santa Cristina abro comillas primero la primera sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP sancionó a nuestro club con tres puntos producto de una denuncia de la unidad de control financiero por el pago parcializado en el plazo debido de las cotizaciones previsionales segundo tras ser notificados de esta sanción junto a los abogados del club nos encontramos preparando la apelación a la segunda sala del Tribunal de Disciplina la cual será efectiva próximamente tercero como CDP Cúrico Unido y pese a nuestra frecuente necesidad de ingresos económicos en nuestra corporación chiquititos todos los meses damos cumplimiento al pago de los compromisos adquiridos es la primera vez que nos vemos expuestos a esta situación haremos todo el esfuerzo para revertir esta medida que afecta directamente a nuestra institución señalaron desde Cúrico Unido quienes apuntaron que desde la misma unidad de control financiero les habrían dicho que por el retraso en la información del pago se realiza amonestación escrita y no pérdida de puntos algo que finalmente no sucedió y el Curio hoy podría perder tres de sus escasos puntos ganados en cancha el tema se resolverá la próxima semana en la ANFP ahora hablamos del debe económico y vamos a pasar al ítem de al debe en la cancha porque claramente aquí tiene problemas en un lado tiene problemas en el otro luego de sumar su quinto partido consecutivo sin ganar el técnico Francisco vos te acuerdas que iba como avión luego este otro sinvergüenza se arrancó con la plata oye que pasó con ese sinvergüenza capaz que esté en Caliboro capaz por FUNAO y todo pero si finalmente era por lo mismo ahí que estaba con problemas económicos y bueno descendió pero ya está también en un complejo momento deportivo vamos a ver que ocurre quedan partidos todavía no si fuera mira ya fuera de todo juego de toda la broma que hacemos dentro es lamentable la situación que se sigue como dices tú el tema económico se influye obviamente en el desempeño sabemos que también como equipo tienen que afiatarse tienen que encontrar la técnica y por supuesto que cada pieza esté donde tiene que estar ubicada para dar lo mejor como equipo obviamente sabemos que si esta sanción se llega ya a ratificar van a estar en un escenario muy complejo sin embargo la temporada no está muy avanzada quedan varios encuentros por los que puede quizás revertir llevan 8 o 9 partidos son 14 16 aproximadamente más o menos claro es que no sé cuándo comienzan los partidos de vuelta ahí no será claro por eso te digo no sé cuántos son pero el tema es que todavía tienen tiempo para comenzar a revertir esta situación a concentrarse en la cancha mientras obviamente los personajes pertinentes o equipo jurico no sé intenta ya apaciguar un poco la situación que se está viviendo ahora y probablemente bueno si continúa así el problema el otro año tengamos el clásico del Maule entre Deporte Linares y Curico Unido si el problema es que la situación de Deporte Linares no es muy distinta a la de Curico la diferencia es que Deporte Linares no tiene esta problemática económica que está afectando al Curi pero que la podría tener en caso de que salga el técnico si es que llegan a acuerdo económico sin embargo el desempeño futbolístico no ha sido bueno y a pesar de que van con toda la pachurra todo lo que hablamos el Curi o sea Deporte Linares siempre ha estado yo ayer lo dije he estado en este círculo donde en la tercera en la tercera A son los mejores pero llegan a la segunda y obviamente les cuesta mucho mantenerse mantenerse el año pasado fue fue casi por secretaría que se quedaron en esta división entonces obvio que van a tener complicaciones durante este año miren yo de fútbol no cacho nada pero hablo mucho uno es que en realidad nosotros lo vemos a través de los datos los partidos son los que a nosotros nos dan el poder para poder mencionar las cifras básicamente yo me estoy influenciando o estoy apoyándome en eso básicamente entonces esperemos que ambas escuadras también encuentren el camino que la hinchada también sea un poco más comprensiva que deje de pedir la cabeza y en el fondo aportar quizás en cómo ayudar a ambas escuadras bueno en el caso de Curicó no sé cómo está el panorama con su hincha porque en el artículo no se mencionó nada de eso pero en línea en el sol lapidario cuando el partido de Rangers con Curicó unido Marcos próximo fin de semana de este al otro ya sábado o domingo ahí tienen una fecha libre 10.59 nos vamos al corte comercial tenemos invitados al regreso 5.30 de la tarde 5.30 el próximo fin de semana 17.30 ¿y juegan de local o se van a dónde señor director? Rangers juega de local porque ahora Curicó unido esta semana juega de local así que la próxima le tocaré de visita sí vamos a ver entonces qué es lo que pasa el clásico del Maule el clásico del Maule vamos al corte comercial ya regresamos y ya estamos de vuelta a nuestro tercer bloque de más positivo donde corresponde recibir a nuestros invitados el día de hoy vamos a hablar de temáticas que tienen relevancia para nuestros adultos mayores van a ser dos grandes áreas las que vamos a abordar en primera instancia tenemos el Fondo Nacional del Adulto Mayor que se orienta el financiamiento de proyectos ideados y elaborados por organizaciones de personas mayores y también tenemos el concurso autográfico para adultos mayores que hemos conversado también en otros programas sobre esta dinámica así que me voy a girar un poquito y voy a recibir a Ignacio Salas Sandoval quien es el coordinador de Senama de la región ¿cómo estás? Ignacio, bienvenido Muy bien muchas gracias Francisca por la invitación y un saludo a todas las personas mayores que nos ven en la región del Maule y también de todas las edades Créeme que nuestra audiencia se enfoca en nuestros adultos mayores son los que más nos quieren y los que más nos ven así que esta entrevista viene pero de perilla Genial para ellos, ¿cierto? No, muy bien Ignacio, la pausa que te decía para que vayamos parcelando un poquito comencemos hablando un poco de este Fondo Nacional del Adulto Mayor primero ¿en qué consiste y cómo pueden acceder los adultos en esta oportunidad? Sí, bueno partir informando que este Fondo Nacional del Adulto Mayor Hernán Zapata Farías es un programa muy anhelado y esperado por las personas mayores y de hecho el programa más reconocido de Senama dentro de nuestra oferta programática porque buscamos entregarle autonomía y autogestión a las personas mayores asociadas a un club de adultos mayores pero también motivando que nuestras personas mayores creen o se integren a un club que trabajen de manera asociada y para este año ya se abrieron las postulaciones desde el 9 de abril hasta el 24 de mayo para que los dirigentes puedan subir sus proyectos tenemos alrededor de 289 millones de pesos para concursar a nivel regional ¡Mira, qué bien! Sí, queremos superar obviamente la cantidad de proyectos postulados el año pasado recibimos casi de mil proyectos a nivel regional eso nos tiene muy contentos en el sentido de que estamos visibilizando el rol de Senama porque estamos trabajando por un envejecimiento digno, activo, saludable pero también nos tiene muy contentos porque cada vez evidenciamos que hay más clubes de adultos mayores y eso nos tiene muy contentos porque sabemos que las personas mayores que están insertas en un club son mucho más felices porque se sientan acompañadas si hacen vida social hacen actividades se sienten útiles también o sea es un montón de beneficios como dices tú Ignacio que tienen pero ahora vayamos en lo concreto por ejemplo tú decías algo que esto fomenta el tema de los clubes tienen que pertenecer a un club este club tiene que tener cierta antigüedad o puede ser un club que se haya formado hace poquito y que quiera postular estos recursos ok primero las personas tienen que estar inscritas en un club de orto mayor que este club esté vigente con su presionera jurídica y la directiva y a partir de este año debe contar con una antigüedad de dos años el club para poder postular esto por una bajada a nivel nacional a todos los programas por los fondos públicos por el tema de prohibidad en donde se le exige dos años de antigüedad hay varias tipologías donde pueden postular está por ejemplo la más demandada que es tiempo libre y recreación donde son los viajes que sabemos que nuestras personas mayores quieren disfrutar y conocer nuestra región hoy lo pasan pero como se dice un buen chileno es que como buenos pilares fundamentales sus familias se dedicaron a trabajar a criar y ahora que tienen su hijo ya es grande adultos y ya jubilaron entonces ahora tienen tiempo de disfrutar por supuesto y por eso que se requiere y se demandan muchos viajes así que estamos muy contentos en el sentido de poder financiar parte de estos viajes a nivel regional pero también tenemos otra tipología para este año tenemos una bonificación en todos los proyectos que vaya en relación a la inclusión digital como servicio y como gobierno del presidente Gabriel Boric sabemos que hay un déficit en el acceso de las nuevas tecnologías en las personas mayores en el entendido de que hoy en día los niños y los jóvenes nacieron con un teléfono nacieron con internet claro pertenecen a la era digital básicamente exactamente y nuestras personas mayores conocieron esta nueva tecnología ya adultos entonces obviamente para algunos les ha costado un poco familiarizarse con esta nueva tecnología entonces estamos financiando a través de este proyecto de Senama a que ellos puedan contratar a algún profesor para que le enseñe a usar Whatsapp de las redes sociales crear un correo electrónico o también para que el club pueda comprar herramientas digitales computador notebook impresoras proyectores cosas así entonces hay una bonificación para los clubes que postulen a esa tipología de inclusión digital oye que maravilloso en el sentido de que también muchos trámites se realizan de forma digital también y los adultos mayores tienen que pedir ayuda a algún nieto algún vecino algún hijo alguien que esté obviamente insertado en este mundo entonces es muy bueno también que se vaya dando esta oportunidad hablemos un poco de los plazos ¿qué plazos tienen los clubes para hacer las postulaciones ahora? las postulaciones ya están abiertas desde el 9 de abril hasta el 24 de mayo a las 12 del día plazo máximo para subir los proyectos a la plataforma de la página de Senama 100% este año va a ser postulación online y para para lo que estamos hablando el tema de las barreras digitales ahí nosotros como servicios tenemos convenios con las distintas delegaciones con la delegación de presidenciales de Curicó Linares y Cauquenes para que ellos nos prestan asesoría a los clubes para que puedan subir sus proyectos y por supuesto reconocer el trabajo y colaboración de los 30 municipios a través de las distintas oficinas de adulto mayor que también ayudan a nuestro dirigente a que puedan bajar toda la documentación que se pide y después subir el proyecto claro yo por eso te mencionaba la importancia de eso porque aquí volvemos el trámite es digital en ese sentido pero lo bueno es que ya con las delegaciones ya están trabajando en conjunto entonces para que se pueda realizar en este caso tú mencionaste uno de los requisitos que era que tenía que tener dos años de antigüedad el club ¿qué otros requisitos tienen también para que los adultos que pertenecen y también a esta obra también tengan en consideración eso? bueno por supuesto ser persona mayor mayor de 60 años hombre o mujer y que el club dentro de su estatuto se identifique que es un grupo asociado de personas compuesto por personas mayores ya que tengan la persistencia jurídica vigente que tengan la cuenta bancaria vigente y que puedan que no tengan deudas si algún club fue beneficiado con un fondo de Senama años anteriores y no rindieron los recursos quedan inhabilitados para postular este año entonces es muy importante que todas las organizaciones tengan sus cuentas al día y que no hayan rendiciones pendientes porque como son fondos públicos tenemos que nosotros supervisar y fiscalizar de que sean bien utilizados claro que se utilicen básicamente los proyectos que ellos postularon exactamente y lo que decíamos tú decías que hay límites de postulantes o puede postular la cantidad de clubes que lo deseen en esta oportunidad no pueden postular todas las organizaciones que lo estimen pertinente que se motiven a postular la idea siempre es evidenciar que cada vez existe más clubes adultos mayor nosotros por los montos que tenemos para este año creo que vamos a financiar alrededor del 40% de los proyectos postulados importante los montos buena cifra los montos para este año aumentaron respecto al año anterior los clubes de adultos mayores pueden postular hasta 1.100.000 pesos para financiar sus proyectos obviamente que eso también se puede aumentar con aportes propios o con aportes de terceros puede ser municipios o patrocinadores claro ustedes ponen esa parte y ellos también por otro lado pueden como decías tú armar el pozo millonario para pagar y terminar de financiar por ejemplo si tienen visto ir a las termas de Panimávida y alojar en las termas dos noches y eso sale por ejemplo dos milloneros pueden postular 1.100.000 pesos con fondos de Senama 300.000 pesos a lo mejor con el municipio que aporte con el transporte y el resto con aportes propios de la organización porque sabemos que durante todo el año hacen actividades donde ellos van reuniendo sus propios recursos y por ejemplo no sé si algún club quiere hacer mejoramientos tienen alguna sede y quieren hacer mejoramientos de estructura jardín también pueden postular ese tipo de proyecto está de hecho la tipología también de mejoramiento de espacios comunes eso sí el club que quiera mejorar una sede tiene que contar con el comodato de la sede que esté vigente ya puede ser reparación de techumbres puertas piso acceso universal cierre metral claro pero tienen que contar con el comodato también importante mencionar que se puede comprar cajas de alimentación vales de gas ayudas técnicas hay varias tipologías donde ellos pueden postular y siempre ojalá que sea algo innovador que tenga inclusión de género que se incorporen los hombres también dentro del objetivo del proyecto porque sabemos que la gran cantidad de socios en un club son mujeres pero hay hombres siempre hay hombres y siempre es importante que dentro de los objetivos del proyecto se incluya también que las actividades sean realizadas por hombres esa es la idea también que todo participe que sea bien inclusivo esta actividad y lo último para después ya cambiar para irnos a la otra actividad Ignacio ¿cuándo se les va a informar entonces que fueron que se adjudicaron entonces los recursos estos adultos mayores estos clubes? bueno nosotros ahora nos encontramos en la etapa de lanzamientos de las bases del concurso y capacitaciones ya ya lanzamos en la provincia de Talca en Talca y en Constitución también lanzamos en la provincia de Cauquenes en Cauquenes y Chanco este viernes lanzamos en la provincia de Linares en Linares y el lunes en la provincia de Curicó y lo más probable que en Molina también los plazos bueno ya está el cronograma dentro de las bases que lo pueden encontrar en la página de Senama y generalmente los resultados están como en agosto en agosto para que dentro de septiembre a diciembre los clubes puedan ejecutar y rendir el proyecto perfecto entonces clarito como el agua las bases están en la página de Senama bueno están trabajando en eso para que puedan revisarlas y cumplir con todos los requisitos para que puedan concretar sus proyectos bueno también cuál es la importancia de generar este tipo de instancias para los clubes de los adultos mayores tú hablas en primera instancia de la asociatividad entre ellos pero también cuál es la importancia de apoyarlos en ese sentido en sus proyectos sobre todo cuando sabemos que muchos ya dejan de trabajar las pensiones no son suficientes entonces hablemos también de la relevancia que tiene como Senama apoyar a través de estas actividades bueno nosotros como servicio público y como misión dentro de Senama está en contribuir a un enriquecimiento digno, activo, saludable y eso hay que hacerlo de manera articulada con el intersector en donde los clubes a través de su propia organización autónoma tiene un papel fundamental en que las personas mayores estén acompañadas y tengan una vejez digna y mucho más feliz por eso que el Estado a través de Senama tiene que financiar y apoyar estos grupos organizados porque sabemos el papel fundamental que ellos realizan nosotros como servicio tenemos que estar desplegados las 30 comunas de la región pero en cada comuna hay muchos clubes entonces sabemos que la sociedad organizada hace un papel fundamental en que las personas mayores tengan una vejez digna y un buen vivir en esta linda etapa de la vida que es una etapa más que tenemos todos los seres humanos y por supuesto hay que disfrutarla todos vamos a llegar a eso y como decías tú es la etapa donde ya terminamos de trabajar terminamos de pagar la vivienda los que son padres y madres terminan de criar es la etapa donde tienen que disfrutar pasarlo bien y Senama está haciendo un gran trabajo en ese sentido ahora vamos a pasar a la siguiente al siguiente concurso que tiene que ver con este concurso ortográfico para personas mayores que no es la primera edición del año pasado incluso hablamos también de eso pero para quienes no se acuerdan conversemos sobre eso en qué consiste y cómo participan los adultos mayores aquí estamos cargados de actividad en Senama en este tiempo les quiero mostrar el afiche del concurso literario autobiográfico de personas mayores de Senama que estamos cumpliendo su décima versión de la edición nacional recordar que nuestra región del Mable también tiene su propia edición que este libro la edición del año pasado que estamos ya en la quinta versión para este año principalmente queremos rescatar la historia la experiencia de las personas mayores a través de este concurso literario autobiográfico en donde invitamos a las personas mayores a que escriban parte de su historia puede ser una el libro es como para reírse para llorar para emocionarse para tener todo tipo de emociones así que hay muchas historias donde ellos nos pueden relatar y la idea es proyectar una imagen positiva de la viejez nosotros en este mundo los seres humanos estamos de paso por la tierra pero el libro queda queda como un legado por las futuras generaciones en donde los niños puedan conocer cómo vivieron la juventud o la adultez sus mayores su abuelo en casos particulares y siempre es lindo ir rescatando tradiciones que como sociedad a veces no se mantienen hay muchas tradiciones religiosas o de campesinas que lamentablemente se han ido perdiendo pero quien tiene toda esa información esa tradición son nuestros mayores entonces es muy importante que ellos lo puedan rescatar y conservar a través de este concurso literario o también contar un relato que ellos les marcó en su vida que también ellos lo pueden compartir con la comunidad la historia o sea el objetivo perdón es que esté eso enfocado en historias en anécdotas cosas que ellos quieran dejar un legado básicamente en eso se enfoca en eso se enfoca sí y para este año también tiene como la iniciativa intergeneracional en donde también llamamos a las personas mayores que nos puedan contar algún relato de su historia relacionada con juventudes con los niñas y niños alguna historia que ellos puedan contar de su vida perfecto vamos entonces el tema práctico también cómo pueden participar tienen que inscribirse pueden hacer no hay límite de cupos cómo se hace eso Ignacio siempre asegurarse personas mayores mayor de 60 años hombre o mujer que pueden escribir hasta 4 historias como máximo que cada historia no tenga más de 8 planas cierto puede ser una o dos y que se envíen al correo electrónico concursoliterario arroba cenama punto go punto cl y tienen hasta el 19 de julio para enviar su historia autobiográfica aquí también contamos con el apoyo de los municipios a través de la oficina de adulto mayor y por supuesto también con las delegaciones y directamente con cenama nosotros como región el año pasado por ejemplo fuimos la segunda región con más relatos presentados a nivel nacional solamente nos ganó la región metropolitana claro porque son más población no pues obviamente claro hay que hacer la distinción pero pero no deja de ser una muy buena cifra porque a pesar de esto hay regiones también más grandes como no sé Valparaíso y nosotros estamos ahí siempre hay mucha historia acá en el Maule mucha historia campesina muchos trenes que a veces trayectos cortos que bueno que ahora se está retomando por ejemplo en Ramal hay mucha historia ahí o me imagino del terreno de Cauquenes a Parral tren de Linares a Panimavia hay muchas las épocas de Vendimia que se hacen en los campos un montón de cosas que uno puede rescatar oye que interesante en ese sentido porque como decías tú son vivencias son anécdotas y uno pasa por todas las emociones como mencionabas tú en este caso ¿cuál es el plazo? tú ya dijiste ¿cuál es el plazo que tienen para enviar lo que son estos escritos? hasta el 19 de julio ah tienen tiempo todavía tenemos tiempo esto ya comenzó la semana pasada ya el concurso y la idea es que invitar a todas nuestras personas mayores a que se atrevan a concursar sabemos que es difícil de repente tomar un lápiz y un ojo en blanco y empezar a escribir pero pero atrévanse no se van a arrepentir es una forma también de 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 conectarse también con la comunidad de dar a conocer a lo mejor mucha historia que tenemos guardadas y a lo mejor a través de un papel lo podemos dar a conocer y algo muy lindo y la idea es que que los mejores relatos quedan en la versión regional y nosotros le entregamos ese libro al que participa entonces por ejemplo pensemos que tú eres una persona mayor no lo eres no si lo soy no hay problema si tú cuentas una historia una historia tengo más historias que Pedro Urdebal así que escribamos no más si tú participas y tu historia queda dentro de las mejores a nivel regional nosotros te entregamos el libro y así tú lo compartes con tu familia y queda en tu vivienda pero eso es un tesoro finalmente es un tesoro porque como decías la vida es efímera pero les va a quedar eso también a las futuras generaciones de estos adultos mayores muchos nos enseñaron que en la vida hay cosas por hacer plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro yo me quedo con plantar el árbol y escribir el libro me pongo a escribir ahora Ignacio conversemos también me gustaría en el fondo ya hablamos de las cosas prácticas postulaciones como tienen que enviarlo extensión pero me gustaría saber cómo fue el testimonio de las personas que participaron en las versiones anteriores el hecho de tener la oportunidad de presentarse cuando recibieron su texto su libro y supieron que su texto estaba dentro ¿cómo fue eso también? mucha emoción mucha emoción porque tenemos personas mayores que siempre han concursado y que por ejemplo el año pasado pudieron estar en el libro y eso es una batería de emociones porque cuando van a la ceremonia de premiación ellos van a acompañar con su familia entonces eso es algo muy importante a señalar de que es como una etapa que cumplen las personas y yo creo que como te digo estar dentro de un libro es muy importante y también visibiliza la importancia de las personas mayores en nuestra sociedad y algo muy bonito hay historia por ejemplo el año pasado el ganador es una historia tragicómica de un asado en la falda del Morro de Arica que yo me reí mucho al leer como jurado de parte del concurso pero también trágico porque hay historia y que yo invito a que lo puedan leer para no contar mucho pero la parte como cómica es como la vivencia de hacer un asado en emergencias y en apuros pero también ir descubriendo cosas que pasaron en el lugar entonces eso son historias muy interesantes definitivamente y hablemos de las restricciones porque tú decías hay gente que concursa pero ¿quiénes son ganadores? ¿pueden volver a escribir o hay restricción para quienes adjudican un lugar en el libro? Nosotros siempre premiamos en la edición regional el ganador regional y dos o tres menciones honrosas ya y en la edición nacional está el ganador de cada región ya y que bueno que me pregunte porque este año hay una diferencia en comparación a otro año si yo sabía que tenía que preguntar eso como estamos en la décima versión del concurso literario Senama va a tener dos categorías en el libro nacional que va a ser una como los ganadores de los diez años bueno nueve años anteriores más de este año y van a competir como el mejor de los mejores solamente una parte una categoría exclusiva para ellos una categoría exclusiva para los ganadores y otra categoría para las personas que regularmente están concursando que no han sido ganadores y que puedan ganar también así que vamos a tener este año el mejor de los mejores el mejor de los mejores y yo por eso te quería preguntar porque hay muchos concursos que son excluyentes en ese sentido por ejemplo si yo con mi historia gané este año claro no puedo volver a concursar para darle la chance a otros escritores eso por eso te lo quería se puede volver a concursar y claro y este año como en la décima edición vamos a tener una categoría de mejor de los ganadores de los nueve años nueve años anteriores mira que bien que entretenido porque ese desafío se viene bueno para el jurado va a estar potente se viene bueno y en la región del Maule en las nueve ediciones anteriores hemos ganado dos veces el concurso a nivel nacional y esperamos que sea el ganador así va a ser este año para que la ceremonia se haga acá en el Maule si pues yo confío en que así va a ser Ignacio hablemos también un poco como ha sido la adhesión de los adultos mayores a este concurso tú mencionabas que el Maule ha sido una de las regiones que presentó entonces hablemos un poco cómo es la adhesión cómo se lo toman los adultos mayores también cuando ya comienza llevamos la quinta versión acá entonces cuando ya se abre la postulación ya comienzan ellos ¿cómo se ve eso? bueno nosotros cuando empezamos a difundir este concurso literario autobiográfico siempre se parte con con un poco de temor las personas mayores como que no se atreven a escribir una historia pero yo le invito y le paso el libro para que lean de la historia que otras personas ya han concursado para que se inspiren claro para que se inspiren y se atrevan y ahí claro leen alguna historia y me dicen me dicen después oye pero yo tengo historias mejores que esta o sea entonces hay mucho que contar y hay que atreverse no hay no hay reglas en las para en temas gramáticos para que se escriba puede ser en poesía o en prosa así que la idea es que se atrevan que compartan su historia nuestras personas mayores vivieron una época linda de la vida donde Chile era mucho más solidario se vivía en comunidad se conocía todo el barrio hoy en día lamentablemente hemos avanzado por ejemplo hemos avanzado en temas sanitarios de educación de acceso a la tecnología pero hemos hemos ido retrocediendo en lo solidario en lo comunitario y esa historia ese conocimiento ese valor lo tienen nuestras personas mayores entonces es importante que ellos nos ayuden como pilares fundamentales de su familia de seguir luchando en que volvamos a ser solidarios y comunitarios y ellos lo tienen definitivamente eso es lo que busca rescatar Senama bueno Ignacio para ir cerrando la entrevista hagamos una invitación a nuestros adultos mayores para que participen primero que todo en este concurso literario si bueno han llamado a todas las personas mayores de la región del Maule a que se atrevan a compartir una historia de sus vidas de nuestra región rescatar tradiciones campesinas religiosas o también contar historias que a ustedes les marcaron mucho en sus vidas y que les gustaría que la comunidad la sociedad pueda leerlas si no quieren indicar su nombre puede ser un anónimo así que lo invitamos hasta a que escriban hasta este 19 de junio para que participen en el concurso literario perfecto y ahora terminemos con la invitación para los clubes para que pastulen a este fondo nacional del adulto mayor 19 de julio creo que dije junio 19 de julio entonces 19 de julio hacemos la corrección entonces ese del concurso literario 19 de julio y también realizamos la invitación a todas las personas mayores que participan en un club de adulto mayor o una unión comunal de adulto mayor a que participen al fondo nacional del adulto mayor Hernán Zapata Farías para que podamos financiar sus proyectos autogestionados y así seguir contribuyendo al enriquecimiento digno activo saludable de todas las personas mayores de la región del Maule hasta este 24 de mayo al mediodía son el cierre de las postulaciones mencionemos en qué página ellos pueden encontrar la información de las bases de la postulación toda la información en www.cenama.cl también pueden tenemos un número telefónico que es el fono mayor donde también pueden llamar de manera gratuita que es el 800-400-035 y ahí en la página o a través del fono mayor están todas las bases fechas montos y todo lo que ustedes quieran consultar ahí lo van a resolver perfecto Ignacio 11 con 30 llegamos pero justito el tiempo o veremos espero nos volvamos a ver para conversar sobre otras iniciativas que estén enmarcadas en el adulto mayor porque considero que es muy importante también darle la relevancia que corresponde a este riesgo así que gracias por venir el día de hoy gracias a ti Francisca canal 30 que siempre nos ha brindado este lindo espacio para dar a conocer nuestra oferta programática y cómo estamos trabajando como gobierno y como servicio perfecto y listo 11 con 31 de la mañana comenzamos a despedir este bloque enfocado en nuestros adultos mayores en estas iniciativas muy importantes que tiene que ver con este fondo nacional del adulto mayor y este concurso también autográfico para personas mayores las fechas y todo en www.sanama.cl va a encontrar lo que usted necesita para participar así que ahora nosotros comenzamos a despedir este bloque y a la vuelta se integra Matías Cruzat para esperar el contacto de Mauricio Gutiérrez vamos y volvemos y siendo las 11 de la mañana con 40 minutos queremos informarles que llegamos a este tercer no perdón cuarto y último bloque de Más Positivo en este día miércoles 24 de abril queremos como siempre recordarle que al ser abonado de TV Cable de Multicomable tiene una gran variedad de beneficios entre los cuales podemos enumerar este programa este canal con variedad de programación programas en vivo de ayuda enfocado en mujeres con mi amiga Francisca enfocado en la política pero además hay un beneficio que muchos agradecen que es ahorrar dinero en la compra de diversos productos así es con la comunidad que son nuestros comercios asociados a nuestra empresa como decía Mati que permite que ahorre un poquito de dinero en productos y servicios que ofrecen y como usted puede hacer válido esto presentando su voucher o estado de cuenta al día en este local y de esa forma va a poder entonces validar esta promoción y va a poder identificar también los comercios asociados porque van a tener un adhesivo en su puerta vitrina o ventana que dice que pertenecen a la comunidad de TV Cable Longcomilla y Multicom Mable y ojo que en fechas como por ejemplo el día de la madre que ya se acerca el día del padre del niño tenemos descuentos sobre descuentos con nuestro Cyber Comunidad así que ojo con eso esté muy atento porque incluso los descuentos llegan hasta el 50% así que ahí atención para cuando estemos mencionando las fechas durante los próximos días además comentarles que tenemos este sorteo cada mes que es el Gana o Gana Francisca Balmaceda que es un sorteo que se realiza al azar entre aquellos que pagan su mensualidad en los primeros 10 días del mes se nos viene mayo ahí vamos a tener nuevamente el sorteo y es válido cualquier medio de pago tenemos 3 medios de pago el primero es directamente en las sucursales de TV Cable Longcomilla y Multicomable también está la opción de depósito en caja vecina o transferencia bancaria por esas 3 vías se va a generar un cupón asociado a su número de abonado a su nombre siempre y cuando está en los primeros 10 días del mes estos cupones son recepcionados por cada sucursal los envían a nosotros al canal y efectuamos el sorteo el día 20 de cada mes por lo tanto usted puede ser uno de los afortunados si cumple este requisito ya comenzando mayo pagar la mensualidad en los primeros 10 días premios sorpresas para 18 personas 5 en Talcamaule 5 para San Javier 3 en Villa Alegre y 5 para Linares ya lo sabe usted participe del gano gana mes de mayo y esas son las imágenes del sorteo del mes antepasado anterior si no 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 se no se ha no se ha pero está el baile ahí está no se ha actualizado la base de datos 11 con 44 pero por último se puede utilizar y dejar el fragmento al baile no sé si le parece señor dirá ya me parece un montón sí sí mira la tuya sí y me veo tan pálida Dios mío 11 con 44 volvemos al estudio para darle el paso a nuestro colega a la dupla CIO que hoy vuelve hoy día en la comuna de Villa Alegre específicamente en la biblioteca municipal sí así que vamos a conectarnos inmediatamente con Mauricio y Patricio los CIO para que obviamente nos comenten las novedades ayer fue el día del libro muchos me imagino que lo conmemoraron así que ahora queremos mostrar cuál es la oferta que tienen ahí ¿cómo están chicos? buen día Matías Matías ¿cómo estás? gusto saludarte mira no estamos en la biblioteca municipal de Villa Alegre pero vinimos acá al jardín mis primeras aventuras porque acá había una actividad que para variar le hicieron más temprano que lo que llegamos pero nosotros como con el pato siempre somos aventureros y como el jardín así lo dice su nombre les vamos a contar a las mamitas de Villa Alegre que todavía hay cubos para que se vengan acá a este hermoso jardín porque yo he conocido harto jardín pero este mira bienvenido a mi jardín aquí está todo bonito y la Tatiana que amiga de nosotros ya lo hicimos nos va a mostrar el jardín porque hasta ascensor tiene bueno buenos días nosotros queremos invitar a toda la comunidad de Villa Alegre a participar con nosotros en estas actividades de la semana del libro y contarles que tenemos vacantes todavía en nuestro jardín que en la última prueba que hicieron a nivel estandarizado de la Junji salimos en el jardín mejor evaluado en Villa Alegre y en San Javier así que tenemos un buen digamos una buena trayectoria y queremos invitarles porque todavía nos quedan algunas vacantes en Sala Cuna tenemos solamente dos niveles Sala Cuna y nivel medio tenemos unas poquitas vacantes en Sala Cuna y todavía nos quedan niveles medios así que lo invitamos a que puedan venir estamos ubicados aquí en Inés Urrutia 861 la Villa Felipe Cameroa Felipe Cameroa y ahora los invitamos a pasar vamos a conocer también que pero antes que pasemos qué requisito qué papeles tiene que traer la mamita o el papá para dejar al niño en el jardín el único antecedente que tiene que traer es la certificado de nacimiento traer el certificado de nacimiento pero antes de eso tienen que inscribirse por la plataforma Junji entonces tienen que acceder a internet y meterse en la plataforma Junji e inscribirse ahí busca el jardín exacto y ahora vamos a conocer el jardín porque mira aquí está bonito aquí vamos a pasar por acá ahí está el ascensor chiquillo mira acá los niños ya están jugando afuera pero mira acá mira viste biblioteca municipal 316 en esta página consulta por tu libro ahí ya está la actividad de los libros día mundial del libro ves estaba todo acá preparado acá qué hicieron las tías se prepararon hicieron una obra les contaron cuentos nos contaron cuentos la familia vino vino la bibliotecaria la señora Candy Cabrera vino acá les trajo unos cuentos les trajo unas láminas les dio unos regalitos así quedaron súper contentos los niños con ella mire este es como cómo se podría decir esta es como la salita de estando nuestro sello es artístico entonces aquí los niños hacen realizan obras de teatro de títeres ellos mismos se disfrazan por eso que tenemos todos esos materiales acá ojo y mira parece como una un castillo mi primer escenario el día del libro mira por acá también hay otra salita primera que me hacen pasa toda la sala hay que aprovechar Patricio ah pero acá oiga déjeme felicitarla está aquí huele perfecto está todo todo limpio mira y nosotros llegamos de sorpresa nos pueden decir que fue no es que este jardín es uno de los jardines meta entonces todo está nuevo está reluciente y las tías y los niños cuidan todo para que sea perfecto y limpiecito nosotros acá trabajamos con sectores de aprendizaje con juegos de rincones acá hay instituciones de seguridad por eso estamos claro por ejemplo allá trabajan mucho los niños las emociones ah mira aquí está mira el monstruo de colores como estamos hoy día Patricio yo hoy día estaría así o así mira ahí está la emoción miedo o al mira ahí está ah crochet también acá hay otro acá este sector es donde los niños leen porque es el espacio literario ahí tienen siempre libres de sentarse a ver un rato tranquilito oí Tatiana qué bonito mira yo nunca nunca me acuerdo sí sí me acuerdo que en el jardín yo también tenía acá están los baños chiquititos y mira tienen una cosita especial esto es bonito ¿por qué son así? eso porque nosotros trabajamos con la inclusión entonces se supone que nosotros trabajamos con bonitos diversos todo porque inclusión significa buen trato buen trato hacia todos hacia todos mira oí qué bonito mira aquí está la abuelita está el futbolista lesionado ahí con las calcetas de Don Yanko hasta arriba y acá también tenemos más mira esta es una sala esta es una sala muy cruz mira Pato Pato mira mira Matías mira es como estar en tu casa mira exacto esa es la idea es que realices juegos simbólicos que es el sector del espacio de la casa acá los niños almuerzan y ahí lavan sus platitos acá tienen sus individuales no sé si fue coincidencia o no pero mira está la ventana va a mirar para afuera de chiquitito enseñándole a mirar dijo el otro mira acá está mira mira y aquí ellos lavan sus cositas acá está la tía la tía le pasa las cosas y por cierto es una cosa de orden porque si no yo conozco cómo son mis chiquillos cómo le digo yo a los niños porque son bravos para desordenar y ahí ahí está el patio salió por acá mira están jugando cuántos niños cuenta este jardín tía en el segundo piso son 21 niños y acá abajo son 28 vamos a mostrar arriba y después conversamos con los niños porque está más bonito también uy qué bonito jardín me dieron ganas de volver al jardín Matías y por eso es la boteva ya nos juntamos arriba yo le voy contando a la gente mira nosotros vamos aquí tenemos cuadritos van diseñando los niños ¿ves? mantener puertas cerradas cambio de la vida 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 con el reyes todo inglés mira vamos vamos a pasar mira vamos a esperar a Tatiana que viene ahí mira acá tiene vamos a esperar oye grande el jardín chiquillo es bonito ahí tiene ayúdenme mira un plan de evacuación también de cómo es el jardín la sala de actividades la sala de expansión el párvulo la terraza el patio el comedor pasillo tobogán le decíamos ir a conocer mira no sé para venir para inscribirse para inscribirse se tienen que meter en internet en www fungi y ahí buscar el jardín y ahí apareció la magia de la televisión la magia de nuestro ascensor muy bien pasamos por acá pasamos por acá nosotros no queríamos entrar porque estaba esperando a la doña casa a la jefa de casa y aquí esto me gustó al tiro este sector es un sector de movilidad este sector es el sector de movilidad de los niños más pequeñitos de los de Salacuna porque ellos necesitan moverse para ir aprendiendo y ahí tenemos los muebles picles los caballitos ellos tienen acceso a todo en todo momento este por ejemplo ya vamos aquí usted se porta mal no lo echan aquí para que vaya a acostumbrarse no esos son para jugar caminan en túnel eso es un túnel para arriba gateo porque están en la etapa están en la etapa de gateo así que sube camina y esto qué esos son interactivos está grande mira mira que va a caer así que a mi casa cuando arrepentas el carrete oh que bacán tin 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 y todo esto siempre está en disposición de los niños porque ustedes vinieron sin aviso aunque están invitados de ahora para siempre cuando te necesiten eso es súper importante porque así es como la casa siempre está y mira vamos a conocer otra cosa Pato porque este me gustó hola hola oh permiso hola mira tienes tienes aquí su ¿cómo? sus caminas ¿cómo está el señor? también está la cuna hola me estamos echando el pavo ranger rojo estos son como camarotes pero con una aquí oh que bacán me gustó esto me gustó en canal 30 deberían haber de esta para dormir normalmente la hora de pero si mira lo más parecido que tenemos acá Patricio va a saber mira los cubiertos siempre están a disposición de los niños los caballitos una maqueta ahí mira está el velociraptor también los caballos ahí Alex Alex no y ahí está la chiquilla ya conversando de la naturaleza de exploración este es el espacio de la naturaleza de exploración donde los niños aprenden a través del tacto del contacto con la naturaleza y por este lado tenemos la creatividad aquí crear mira como ven ustedes siempre está todo accesible a los niños para que ellos puedan tomarlo y utilizarlo Tati perdón que diga así Tati ya porque ya somos amigos mira voy a mirar yo acá aquí hay un tobogán y ahí se tiran ese tobogán es en caso de emergencia solamente se utiliza gracias a Dios no lo hemos tenido que utilizar nunca pero en caso de emergencia que hay alguna algún problema en siendo por este lado nosotros los bebés en el tobogán en el tobogán y acá están ya los están comiendo los chiquillos miren por eso es que ya iba a pasar para allá porque había había comida ¿cómo están chiquilla? bien ¿todo bien? sí hoy día nos tocó lentejas con tomate ¿nos gusta la lenteja o no? sí sí le gustan los niños no pero a usted sí a ti va a que sí no porque si no ¿cómo le está diciendo? está comiendo plátano y eso mire compadre ¿a uno le gustan los tomates cuando el chico comía así? y ahora tiene que comer con pan ellos acá ellos mismos van a dejar sus platos los van a buscar comen por sí solos siendo bebés porque se supone que nosotros trabajamos lo más importante la autonomía también en ellos y ellos se alimentan como van a buscar su alimentación con más gusto se la comen muy bien y acá la tía ¿qué está haciendo? porque la vemos que ya está pasando el niñito ahí vienen mira va a ser ¿cómo se llama? roquero y la mamita ¿cómo está usted? perdón bien ¿contenta? sí contenta con el jardín ¿hace tiempo que viene? no está recién adaptándose ah sí porque yo dije no creo que la habían llamado porque se cortó mal no ¿y la tía contenta? sí contenta está feliz de estar acá en este jardín ay está contenta ¿cuántos niños tienen acá ustedes? en matrícula hasta el momento son ocho ¿ya? así que si los quisieran traer también están en el jardín con las puertas abiertas para recibirlos eso eso ¿acá se cobra o no? es un jardín gratuito de la Junji y es puertas abiertas como decía la educadora por eso que la mamá puede venir en cualquier momento a ver a sus hijos a trabajar con nosotros y también ahora estás en un periodo de entrevistas sí, está en un periodo de entrevistas porque yo conversé con ella fuera de cámara que ustedes no lo sabían y ella quiere extensión hasta las doce de la noche nuestro horario es de ocho y media a cuatro y media por eso quiere extensión uno le ponía extensión oye yo mira yo soy papá obvio y cuando yo cría a mi hijo yo trabajé con el jardín que se llamaba educación compartida o algo así que yo podía ir a dejarlo a las doce porque muy temprano a las ocho y después lo pasaba a buscar a las cinco y media cuando salía de mi trabajo eso a veces se puede hacer acá o no nosotros tenemos flexibilidad de horario según la necesidad de las familias porque eso también implica un buen trato hacia las familias porque no todos pueden llegar acá a las ocho ocho y media hay niños que llegan a las nueve nueve y media diez sillas es como el tope porque a esa hora se tiene que preparar el almuerzo si no yo conversé con la gente usted me decía tiene que traerlo antes de la comida exacto entonces yo llegaba y si nos avisa nosotros a veces los mamás llevan a los niños por ejemplo los llevan al cefán algún control y después lo traen a la hora de almuerzo si nos avisan las tías les dejan preparadito su almuerzo o las tías que son simpáticas las tías aquí también que tenemos aquí ah mira aquí tenemos lo mismo pero más chiquitito más chiquitito el pato vamos a ir a terminar porque por razón del tiempo abajo estamos dos minutos para conocer el patio chau tía que estén bien cuídense los vamos a ver más seguidos van a mostrar el patio arriba pato mira acá tiene patio todos tienen patio mira no no oiga ah estoy aquí ahí nos pasamos pajo ¿cierto? no no mira mira el chancito el dólar la casita de feature price oye este es el patio de la sala cuna porque aquí llegan también juegan es bonito vamos a conocer el patio de los más grandes porque allá están todos los desordenados y me dijeron a mí allá están haciendo maldades con las tías porque las tías están jugando eso es importante a ti en el sentido de que hay altas tías para los niños por la cantidad de niños eso me refiero existe cuatro por cada siete niños existe un adulto un educador por cada siete niños sí arriba en sala cuna en sala cuna sí vamos aquí vamos a conocer el patio aquí uno antes se tiraba ¿se acuerdan? pero aquí no se puede aquí los niños son los primordiales siempre con antidealizantes todo mire acá están algunos cuadros que han hecho los niños y vamos a terminar ya con ¿por dónde? tres tres ¿se me dice? sí vamos vamos ya llegando aquí vamos aquí ¿ahí están los niños? se entraron se entraron justo se entraron los vieron pero vamos vamos a ir el patio y terminamos con el patio ¿no? ah no pues te o la cosa este es parte de los niños de niveles aquí cuando uno se corta mal quedan aquí reservados hasta mañana digo acá también por pato mira los caballitos oiga este suelo es bacán especial para los niños sí este suelo es especial para los niños porque si se caen no se hacen daño oiga tía Tati nada más que decirte agradecido tú ya tienes nuestros teléfonos invítanos cuando quieran cuando hayan actividades para dar a conocer este trabajo hermoso que hacen ustedes la educadora y técnico en párvulos porque realmente yo te lo digo es uno de los jardines más bonitos que me ha tocado ver y anda en hartos jardines y nos felicitaciones porque está todo orden ahí todo limpio y como les dije yo nosotros llegamos aquí no le avisamos a nadie de improviso pero siempre el jardín está abierto para la comunidad para las familias para las madres para todos los que necesiten venir siempre está abierto para que los vengan a conocer y todavía nos quedan cupos así que aprovechemos de invitarlos son así altos son así altos y por qué las formas son así ah ya pues ya pues chiquillos ¿a quién quiere mandar el saludo tía? ¿a nadie? entonces vengan para despedirnos aquí por si quieren nos sentamos aquí ya voy con la tía Nati la tía Tati nosotros nos despedimos acá del jardín mis primeras aventuras que está ubicada en la Felipe Cameroa sí en la calle Inés Urrutia 681 recuerden que tenemos cupos todavía que tenemos que llenar así que los invitamos a venir a mirar primero a ver cómo se desarrolla la situación a cómo se desarrolla la educación y nosotros los esperamos en Junji cumplimos 50 años 53 años perdón 53 años eso es muy importante y aquí para ya tenemos que analizar Patito aquí donde cae está el tobogampo como de salida de escape entonces ahí también tienen para jugar porque los niños no hay a pasar nunca un accidente ni de lo que era o alguna catástrofe pero está el jardín implementado con un 100% de seguridad tienen ascensores escaleras tienen todo así que de acá del jardín mis primeras aventuras le mandamos un abrazo a la Fran y a Matías nos vemos muchas gracias chau gracias Maurico y Regimos están en un jardín infantil entonces ahí vemos colores conocimos las instalaciones también para que los más peques puedan ir y disfrutar de sus jornadas a cargo de las tías a aprender a aprender a divertirse bueno y ve Camay jugando como cual niño de jardín señor director volvamos al estudio por favor porque ya llegó la hora de comenzar a despedirnos muchas gracias por su sintonía por informarse junto a nosotros por el cariño de siempre nos volvemos a encontrar en otra oportunidad querido Mati ¿cierto? mañana a contar de las 10 de la mañana nos reencontramos junto a Fran en este matinal más positivo pero a lo largo del día de lo que va quedando hoy van a ver a Mati a las 14 horas en la edición de media tarde posteriormente viene Yanco Morales con el 30 de ayuda a las 16 luego a las 21 Mati en las noticias edición central y a las 22 viene la última palabra también con Mati Cruzar así que no se pierda la programación de hoy día y nosotros juntos nos volvemos a encontrar mañana que tenga un excelente día cuídese chao chao Gracias por ver el video.